Sabemos, sabemos, te encantan los desafíos relacionados con la comida. Y hoy te ofrecemos algo que encontrarás aún más apetitoso. ¡100 capas de comida! ¡Vamos! Mónica, Betty y Ted se lo están pasando en grande hoy. Ted es el más feliz de todos. Lo cual es comprensible ya que tiene una montaña de hamburguesas. Mónica por poco y no mastica su pequeña porción. ¡Eso fue rápido! Aunque Betty no será superada por nadie y también muestra sus habilidades para triturar rápidamente la comida. ¡Buen look, cariño! Ted quiere hacer que esta ronda sea lo más impresionante posible y comienza a construir una torre de hamburguesas. Todos hemos soñado con eso al menos una vez. Una cosa es construir algo, pero otra es asegurarse de que no se derrumbe. Bueno, eso no duró mucho. Pero afortunadamente el sabor no se ha visto afectado. ¡Oh, wow! ¿En serio? ¿Mentos y Coca-Cola? Todos sabemos lo que viene de este combo en particular. Lleno de miedo y con manos temblorosas, Ted abre su lata de Coca-Cola. Bueno, eso fue decepcionante. Todos pueden respirar aliviados y Ted puede tomar un sorbo de su refresco. No hay problemas. Bien, ahora es el turno de Betty. Y las cosas se van a poner buenas. Es una botella mucho más grande. ¡Bum! Espero que haya sido refrescante. Lástima que a Betty no le quede nada para beber. Tal vez si exprime su ropa. Por último, pero no por menos importante, tenemos a Mónica. ¡Esa será una explosión masiva! Chicos, es posible que también quieran alejarse de la pantalla, por si acaso. ¡Ahí va! Todos están en la zona de salpicaduras. No intenten esto en casa, niños. Sus padres no se divertirán con los resultados. Tenemos helado. Tenemos una cuchara. Pero los dos realmente no coinciden en tamaño, ¿verdad? A todos en nuestro trío se les ha servido una combinación tan divertida. Mónica le dio una oportunidad a su cuchara. Pero no estaba destinada a ser así. ¡Fuera de aquí! Comerá con los dedos. Es un poco asqueroso en realidad. Pero ¿qué importan los modales? Y el helado se ha ido. Todo lo que tiene Ted es justo. Una cuchara de tamaño mediano para un pote de helado de tamaño mediano. ¡Qué lío, Ted! Betty, eso significa que te tocó el premio gordo. Ese cubo gigante de helado es increíblemente grande y tomará años comerlo con esa cuchara diminuta. Los otros dos se quedan dormidos mientras esperan. ¿Cuánto tiempo ha pasado ya? ¿Un día? ¿Una semana? ¿Un año? ¡Oh, está congelada! ¿Qué pasa con esta miserable ración? Ted tampoco está feliz, que digamos... ¡Ah! Y de alguna manera, el plato de Betty está totalmente vacío. ¡Qué injusto, ¿verdad? Nadie está particularmente feliz, pero Mónica sabe que un bolo es mejor que nada. Ted, un poco codicioso, ¿verdad? Pero un showman de todos modos también. ¡Wow! Ese fue un gran truco. ¿Eso es todo? No lo creo. Betty, ¿para qué necesitas un paraguas? No creo que la lluvia estuviera en prognóstico. Bueno, la lluvia regular no fue al menos. ¡Pero ya ha comenzado una tormenta de esquitos! Si tan solo el mal tiempo fuera siempre tan dulce. Lluvia de dulces y ventiscas de helado. Eso sería increíble. Ted, Mónica, ¿qué pasa con las caras? Sí, algunos dulces fueron a lugares que quizás no debieran. Pero eso no es gran cosa. Ahora es el momento de que nuestros héroes finalmente coman. Huevos. Eso está muy lejos de las deliciosas barras de chocolate de la última ronda. ¿Ustedes tres son grandes amantes de los huevos por casualidad? Si no, supongo que no. Betty, eres la más valiente. ¡Empieza ya! ¡Oh, un huevo crudo en la boca! ¡Eso es más repugnante! Ted no seguirá su ejemplo. Tiene lo que cree que es una idea genial. Ya veremos. Oye, hombre, ten un poco más de cuidado, ¿quieres? ¡Ups! ¿Y qué va a ser esto? ¿Un batido de huevo? Parece bastante inocente. Pero el sabor es simplemente horrible. ¿Pero quién esperaba algo más? ¡Oh, no! ¿Qué? ¿Qué está pasando, chicos? ¿Alguna pista? ¿A dónde han caído? Creo que este podría ser un lugar especial para aquellos que ya completaron la ronda de huevos. ¿Pero qué pasa con Mónica? No se puede decir que no, querida. ¡Esa fue una caída épica! Hay huevos crudos por todas partes. Me pregunto si alguna vez se los quitará del cabello y la ropa. No es muy agradable reírse de su amiga. Oh, creo que los tres pueden necesitar una ducha ahora. ¡Oh, no! ¡Chiles! La cosa no se está poniendo más fácil. Y para un concursante afortunado, esta ronda va a ser una locura. ¡Y es Ted! Lo sentimos por ti, hombre. Pero ¿sabías a lo que te apuntabas con este desafío? Betty toma el mordisco más fino de su chile y se siente un ardor inmediato. Mónica toma sus chiles y les da un mordisco a los tres. ¡Esto fue valiente! ¡Refréscate con agua ahora! Ted sabe lo que le espera y no hay nada que pueda hacer para cambiarlo. ¡Hazlo, hombre! ¡No hay vuelta atrás! La única forma de apagar estas llamas es con un balde de agua. ¡Gracias a Dios que hay un vaso enorme! ¡Pobre Ted! Necesita uno o dos minutos. ¿Eso es todo? ¿Un chicle? Ted está en una mejor posición sin duda. Pero la gran ganadora es la señorita Mónica por mucho. Betty no va a escapar. Se mete la pieza en la boca. ¿Qué? Resulta que no es exactamente una maestra de hacer burbujas. Pero Ted cree que puede mostrarles a todos cómo se hace. Tiene mucha práctica en este campo. Pero siempre hay una trampa. Las burbujas explotan tarde o temprano. Ted, tómate tu tiempo y límpiate. Mónica no está jugando en absoluto. Ningún truco o asunto divertido. Simplemente se mete la mayor cantidad de chicle en la boca. Y ahora va a ganarle incluso a la burbuja de Ted. Esto podría ser un récord mundial. ¡Que alguien llame a Guinness! Todavía unida a su globo, Mónica comienza a flotar hacia arriba. ¡Hasta luego, Mónica! ¡Buen viaje y agárrate fuerte! ¿Disfrutaste nuestro video? Compártelo con tus amigos, danos pulgar arriba y deja un comentario. ¡Hasta la próxima, chicos!